Hola chicos, hoy estaremos hablando de DR Redis Laboratories. DR Redis se fundó en 1984. Código de DR Redis, RDY. Precio de inversión de RDY ahora es de 53.88 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de DR Redis. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.